Bien, hace un ratito hablábamos y comentábamos acerca de estos 199 años próximos a cumplir 200 años, toda una historia sobre nuestra independencia del Perú, importante ya que podemos nosotros continuar y seguir promoviendo, como se dice, nuestra identidad. Y justo a propósito que estamos hablando de ese tema, como no tocar lo importante y lo valioso, partiendo desde el amor o el sentimiento que sentimos hacia nuestros símbolos patios. El respeto y el amor que sentimos hacia esta imagen que es de nuestra bandera, que nos identifica, de las cuales nos sentimos identificados. Entonces, eso que usted en este momento está sintiendo, y por ahí de seguro alguien me dirá, profesor, sí, ese sentimiento de orgullo, de cariño, de amor hacia los colores de nuestra bandera son importantes porque reflejan tu identidad nacional. Profesor, la identidad nacional tiene que ver mucho con el sentimiento, sí, con el sentimiento y el respeto a nuestros símbolos patios. Entonces, parte desde ya que la identidad nacional no solamente engloba un comportamiento, sino un sentimiento. Eso quiere decir que engloba y tiene que ver muchísimo con tu personalidad. Profesor, entonces, la identidad, la acción de entender nosotros de querer a nuestra patria, ¿eso qué refleja? Una buena personalidad. ¿Me dejo entender? Entonces, demostrar patriotismo, demostrar sentimiento nacional, ¿es también tener una buena personalidad? Pues sí, pues sí, porque refleja a una persona íntegra, a una persona que respeta y ama sus orígenes, su cultura, y el amar su cultura y el amar su historia también es identidad nacional. Entonces, abarca muchos aspectos importantes que todo estudiante de quinto o de secundaria necesita y tiene que tener, sobre todo para amar a su patria. Y eso va a ser, como se dice, la motivación para realizar diferentes actividades de acá a futuro o de diferentes proyectos, como de repente quizás ser miembro de la policía, del ejército, de la marina. O sea, son cositas que te inclinan a, pero depende de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a partir de este tema que hemos preparado para el día de hoy, que es identidad nacional, separándolo un poquito de identidad cultural, que si bien es cierto, los conceptos son afines, o sea, son prácticamente, uno es el, identidad nacional es el macro, como se dice, y identidad cultural es el micro. Pero partimos de eso, ¿no? De entender de qué cosa es identidad, ¿no? Muchos nos podemos identificar, ¿no? Y en la vida nos vamos a ir identificando siempre, 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 siempre. Desde que nacemos, buscamos, nos buscan identidad, nos dan. Desde que nos ponen el nombre, ya vamos teniendo. Desde que nació de Villa El Salvador a Villa Salvadoreña, ya tenemos una identidad. Vamos cogiendo identidad. Y siempre, eso es constante. Entonces, la identidad peruana va mucho más allá de tres o a dos aspectos. Abarca muchos aspectos. ¿Y por qué abarca muchos aspectos? Porque el Perú no solamente tiene sus, como se dice, su diversidad. No es contada. O sea, quiero que me entiendan la expresión. Es contada en el decir, quiero que me entiendan. ¿Qué quiere decir? Contada, que yo cuento, por ejemplo, la palabra chifa, ¿no? Encierra uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Cinco consonantes. Yo, wow, palabras cinco consonantes. En el caso del Perú no. El Perú es diverso. Inclusive hay cosas que todavía faltan por conocer y mencionar y sacar a relucir dentro de lo que el Perú realmente tiene. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que entender primero, en sentido, una vez más, ¿qué es identidad? Identidad es el sentido de pertenencia. Ah, muy bien. Esto es mío. Mis zapatillas que me compró mi mamá es mío. Nadie lo toca, nadie lo agarra. No, es su material, sí, es intangible. No, no, no lo pueden tocar. Lógico, nadie lo puede tocar, nadie puede agarrar. Entonces, para todos los países, enfocándonos en América del Sur, tienen claro qué cosa es la identidad. Entonces, su territorio, su patrimonio, sus tradiciones, son suyas. Tenemos un sentido de pertenencia, son nuestras. Es como por decir, un estudiante me decía en otro colegio, cuando yo llevé un alfar, un huaco, y llevé un original y llevé una réplica. Cuando le enseñé una réplica, yo le dije, esto es tuyo. Una réplica. Que pesa, tiene valor, se puede caer, se puede romper, bueno, ¿qué hacemos? No sirve para explicar la clase. Pero cuando yo le dije, esto también es tuyo, yo le digo, pero no lo puedes romper. Si tienes que cuidarlo, no se puede romper, no tiene precio, no tiene valor. En cambio, la réplica sí. Y me dice, profesor, pero si lo vendo, yo puedo ganar dinero. Si puedes ganar dinero, pero pierdes, ¿qué cosa? Una identidad. Entonces, tenemos que tener claro que todas las manifestaciones culturales, los recursos, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros usos, nuestros costumbres, inclusive los problemas, son nuestro legado. Y tenemos que darle ese valor agregado a nuestro legado, a nuestra herencia, para no perder nuestra identidad. Profesor, un guaquero pierde su identidad, ¿sí? Porque escarba la tierra, no hace un trabajo de preservación y vende el alfar. Por lo tanto, en pocas palabras, viola lo que ya prácticamente, el hecho histórico, y encima de eso, al perder su identidad, lo vende. Entonces, en la actualidad, hay muchas personas que en diferentes comportamientos pierden su identidad. De repente, quizás puedan estar sentados así, en este momento, hablando de identidad. Sí, que miren, que esto, que lo otro. Y se les presenta la situación de decir, miren, he encontrado un alfar, miren, tiene incursaciones de oro. Ya, hay que sacarle el oro. Ya desde ahí, prácticamente, están perdiendo su identidad. Y se vuelven inmorales. Entonces, ustedes van a verse embullidos en esa situación cuando ustedes terminen quinto de secundaria y puedan, pues, ejercer su vida como ciudadanos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los profesores durante este año para el alumno de quinto de secundaria? Fortalecer eso, para que cuando usted mañana más tarde, comprenda que todo lo que es el tema del patrimonio, valores, tradiciones, costumbres, música, es tu legado. O sea, nadie te lo puede quitar, es nuestro. La música que escuchábamos hace un ratito es nuestra música. Profesor, pero no, el escritor, sí, el escritor, pero nos identifica. Basta del punto de partida que es, prácticamente, es una expresión cultural. O sea, entonces, ya es nuestro. Y no tiene precio, no tiene valor, no es que, como me decía mi alumno, profesor, lo vendo y tengo dinero. No, no lo puedes vender. Porque es tu legado, es tu herencia. Si tú lo vendes, pierdes. O sea, no tiene valor. Y eso es lo que nosotros, bueno, de mi parte y de toda la institución, queremos hacerte entender eso. De que el alumno del quinto de secundaria termine y tenga ese amor por su patria, se siente identificado. Y una vez que tú te identificas y tienes esa identidad nacional, desde ahí, desde ahí, prácticamente, tú vas a empezar a también a ver con otro panorama. Si vas a buscar el bien común, vas a colaborar con una convivencia en armonía, vas a querer tener o cambiar algunos aspectos de tu comunidad. Y cómo no, quizás empezar a tener una carrera política, de repente te inquinas por continuar el loable trabajo de los policías, de los militares. Entonces, desde ahí parte, queremos de que tú entiendas de que teniendo identidad nacional, tú también puedes sumar. Profesor, pero si yo me estudio, estudio una carrera técnica, sigues teniendo identidad nacional. La idea es que lo pongas en práctica. Entonces, cuando hablamos de identidad nacional, es prácticamente un sentimiento. ¿Y dónde están los sentimientos? En el corazón. Profesor, los sentimientos nos pueden jugar malas pasadas. Exacto, están ahí, porque el corazón. Pero si nosotros, en vez de lo sentimos, pero si nuestro cerebro le dice, oye, siéntelo siempre, ahí, como dice el hino, siempre, no vas a dudar en el momento de tener clara tu identidad nacional. No dejamos que el corazón predomine por encima del cerebro. El cerebro le dice al corazón, siente, vaya, listo. Yo tengo un sentimiento de pertenencia por la nación peruana. ¿Implique identificarnos con qué? Acá viene lo bueno. Por eso le decía, nos identificamos con los colores, con la bandera, los símbolos patrios, las tradiciones, la historia, ¿no? Tenemos una historia en común. No es una historia que, digamos, que se dio, se presentó y ahí nomás, no. Todavía hay mucho más por conocer de nuestro pasado pre-colombino, pre-hispánico, ¿no? Como queramos encontrarlo en la fuente de información, o nuestro pasado inca, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por conocer. Entonces, el conocer nos va a permitir nosotros también identificarnos. Y si nosotros no conocemos, no nos vamos a poder identificar. Desde ahí parte también la concepción, el conocer, entender. Profesor, ah, entonces, profesor, yo mañana viajo a Machu Picchu un momentito. Tranquilo. No está en que yo viajo ya. Si se da la oportunidad, sí, pero si no, tienes que volverte autodidacta. Autodidacta, tú mismo saber los colores de tu bandera, el escudo, qué cosa es el blason del escudo, por ejemplo. Qué cosa es el tenante, cuál es el timbre en el escudo. O sea, son cositas que tú tienes que ir conociendo, aspectos que tienes que ir adquiriendo. Entonces, el conocimiento te va a dar a ti ese valor agregado hacia, como se dice, a fortalecer tu identidad nacional. Entonces, ¿está claro? Que para tener identidad nacional, hay cuatro componentes importantes. Un pasado histórico, la historia, darle la relevancia a nuestra hermosa y bonita historia. ¿No? Mis disculpas por la bollita, por favor. El idioma, ¿no? El Perú tiene varias lenguas nativas, ¿no? El territorio y los símbolos patrios. Estos son los cuatro componentes básicos que usted no se debe olvidar. Y tiene que estarlo presente siempre. El territorio donde está el amor al terruño, a la tierra. El amor a los símbolos patrios, ¿no? Valorar tu lengua, tu lenguaje. Hoy en día, pues, vemos personas que comparten un tiempo con un determinado ciudadano de otro país. Y se les va pegando, como se dice las cosas. Se les va pegando, ¿no? Y eso es producto de que hay una influencia que uno a veces pasa. Y no es que sea normal, sino que es un poco anormal, pero tú mismo tienes que darte cuenta de que tú tienes tu forma de hablar, tu manera de expresarte, tus propios dejos. Y eso te da, pues, este, como se dice la idiosincrasia, ¿no? Yo soy peruano, ¿no? Yo soy puertorriqueño, yo soy de Puerto Rico. Entonces, tiene una forma, una cultura, una forma de hablar diferente. Entonces, pero conforme la convivencia, a veces, de repente, quizás, este, se va pegando, se va agregando. Pero lo importante es que tú no pierdas tu identidad nacional. Decimos historia, wow, infinidades, ¿no? Tenemos acá un collage de imágenes, prácticamente, que nos habla acerca de la historia, desde Chavín, desde Paracas, desde Moche, desde Tiahuanaco, desde la independencia. De tantos hechos históricos que hemos vivido, y que prácticamente hoy en día sabemos y conocemos, ¿no? De lo valioso y lo importante que es nuestra historia. En este punto, quiero recalcarles, queridos estudiantes, si bien es cierto, mostramos y mencionamos algo importante, vamos a darle ese valor agregado a la historia, ¿no? Por qué, no porque yo les enseño historias, sino siempre les comento, lo importante es que ustedes tienen que aplicar historia en todo momento. Y nos decía nuestro profesor Uribe, ¿no? Estudiamos historia para conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y yo también lo he tenido claro, ¿no? Siempre hemos tenido ese concepto. Entonces, concepto que a ustedes siempre los tiene que ayudar, siempre a analizar las cosas, ¿no? Nosotros no podemos aborrecer nuestra historia. No podemos decir, no podemos dejar de lado nuestra historia. ¿Por qué? Porque resulta que quien aborrece su historia siempre tiende a caer en situaciones repetitivas. Lo que pasó hace muchos años atrás, vuelves a caer a lo mismo. Y vuelves a cometer los mismos errores. Y eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Años atrás se vivió también una pandemia, ¿no? Como la fiebre española, se vivió una pandemia, pues, terrible, que mató a 50 millones de personas en prácticamente en España, en Europa, con prácticamente con una peste. Entonces, increíblemente, las historias se repiten. Y lo curioso de esta peste bubónica, como la llamaban, la peste negra, mató a 50 millones de personas en el mundo. Y lo peor de todo es que solamente sobrevivieron los más fuertes, los que se adaptaron a la picadura de la pulga y la rata. Y increíblemente, y es un poco cruel, pero así se da esa situación. Entonces, profesor, pero eso no es nuestra historia. Sí, en el Perú también pasamos una pandemia similar. También pasamos el cólera. Y también nos decían a nosotros, lávense las manos, por favor. Lávense las manos. Se hagan un poquito más saciados. Láven las verduras. Láven el pescado bien, el pollo bien. Lo que traigan del mercado, siempre lávenlo. Entonces, prácticamente, hoy en día, cuando empezó esta pandemia, muchos escuchábamos esto. Entonces, wow, tenemos que lavarme las manos cada 20 segundos. Y vamos a cada rato. Y yo, escucha, pero si eso ya lo sabíamos antes. Si eso ya lo sabíamos desde el tiempo del cólera. Yo cuando era chiquitito, bueno, estaba a cierta edad. En ese tiempo, sabía que tenía que lavarme las manos siempre. Que el pescado tenía que cocerse bien. O sea, traírse bien, o sea, mocharse bien. Que tenía que lavar las frutas y las verduras. Bueno, que las cosas que llegaban del mercado tenían que estar a un costadito hasta que se diera el aseo pertinente a todo lo que se trae del mercado. Entonces, quiere decir que muchos de nosotros, y yo también me incluyo, hemos perdido esos hábitos. Y es por eso que les digo, no podemos decirles no a nuestra historia. Analicemos nuestra historia, chicos. Así como investigamos para las clases, investiguen. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a preguntar qué pasó con la fiebre amarilla? ¿Qué pasó con la peste bubónica? ¿A cuántos mató? ¿Qué pasó con el cólera en el Perú? ¿En verdad que a estas muertes también se le van sumando las muertes con el dengue? Entonces, son tantas cositas que usted tiene que investigar. Entonces, profesor, todavía nos falta mucho por conocer de nuestra historia. Exacto. El idioma, el Perú es un país multilingüe, tiene 72 lenguas según la división dialectal. La mayoría de estas son indígenas y la más extendida, el español. Bueno, claro que nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Inclusive cometemos siempre ese mismo error. Cuando vamos a comprar un DVD, muchos dicen, está en español, y no debería ser así. Sería bueno que empezamos a cambiar eso. Está en castellano, y que nos va a vender el esto, ¿cómo es eso? Algo curioso, ¿no? Que tú le preguntes, ¿está en castellano? ¿O está hablado en castellano? Ah, español. No, en castellano. Desde ahí parte. Es toda una cultura, y es todo un comportamiento. Imagínense. El territorio. Un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos quince seis coma sesenta kilómetros cuadrados de superficie continental, de superficie terrestre, que prácticamente hemos ido, por todos lados nos ha mordido. Hasta el Océano Pacífico nos ha quitado una ligera franja. Prácticamente nuestro mapa ha ido cambiando, ¿no? Ecuador, Colombia, tiene una porción de ello, Brasil, Bolivia, Chile, como se dice. Pero es nuestro territorio, y tenemos que llamarlo como tal. Nuevo territorio hermoso, donde tenemos nudos, tenemos cordilleras, tenemos microclimas, y son microclimas todavía, ¿no? Y podemos disfrutar de diferentes, como se dice, espacios morfológicos, que ustedes brillantemente lo han visto en geografía, ¿no? Y desde ya nuestros símbolos patrios, pues, son a todo dar, como se dice, ¿no? Son grandes e inmenso, que provocan un sentimiento de amor, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a dejar una tarea bonita e interesante, que más adelante, espero que la hagan muy bien, si eso es cierto, que cumplan, ¿no? Los colores de nuestra bandera, el rojo y blanco, tiene toda una tradición. La idea de tener una bandera así, pues, fue cambiando, se presentó en diferentes diseños y tipos. La historia del himno nacional, ¿no? Como pasó toda una situación difícil, ¿no? Un decreto supremo de un presidente se le designó como tal al himno nacional, ¿no? Y fue cambiado, fue cambiado una que otra estrofa, y así, ¿no? El escudo, ¿no? Con estas características que representan las riquezas naturales del Perú. Hoy en día, pues, somos un país maravilloso, porque estamos bendecidos con, en la parte gastronómica, estamos más que bendecidos, definitivamente, ¿no? Tenemos una variedad gastronómica inmensa. Yo estoy seguro que si muchos peruanos se sentaran a seguir creando más platos, en definitivamente, nos faltaría tiempo para seguir creando. Y hay muchas personas que hoy en día crean platos. Tenemos platos de bandera, tenemos platos de mes, ¿no? Inclusive hasta hay un día, como decía, hace poco nomás hacía el día del pollo, del día del pollo a la brasa, donde todas las pollerías estuvieron agarrotadas. Increíble. Entonces, vamos a darnos cuenta de nuestra variedad, de lo diverso que somos y de la variedad que hay. Nos vamos a dar cuenta, como se dice, a leguas. A leguas, a leguas, a leguas. Desde la comida, desde, como se dice, los climas, desde las zonas geográficas, desde los paisajes que podemos encontrar. Somos, como se dice, un país con mucha abundancia de flora, de fauna, de paisajes, de territorio, de zona, de historia, de cultura, ¿no? Inmenso, prácticamente, en contenido en el cual nosotros nos podemos conocer, en animales, ¿no? Importantísimos que prácticamente cada uno cumple una función, cada uno de ellos tiene un ciclo de vida para la naturaleza, ¿no? Que hoy en día es lamentable que hay personas que pierden esa identidad y buscan el querer traficar, el querer vender, el querer negociar con estos animales. Es lamentable, pero se da, ¿no? Desde nuestros bailes, cuánto de ustedes no ha danzado, no incluye quien les habla también ha danzado en colegio. Entonces, el danzar, el bailar, es prácticamente sentirnos identificados con nuestro Perú. Así sea la danza que sea o se tiene que sentirse identificados porque es prácticamente representar en ese momento a tu nación, a tu patria, a tu país, como se dice. La gente que prácticamente desde los próceres y precursores de la patria, representantes en la música, en el baile, en la astronomía, en la literatura, en la historia, ¿no? Deportistas, prácticamente somos un país diverso y a esa diversidad se suman las ciudades importantísimas. No está una de las ciudades también hermosas que es nuestro Villa de Salvador, no le hemos emocionado, del cual también nos sentimos identificados con este distrito. ¿No? Y hermoso Villa de Salvador, que hoy nos acoge, estamos acá y muchos salen adelante en este distrito. En conclusión, el Perú tiene diversas culturas y en ideas. ¿No? En historia, también en historia, pero tenemos una misma identidad. Todas las razas, todas las sangres, todos somos peruanos. Los que sí, de mi punto de vista, queridos estudiantes, nosotros no podemos perder la identidad cultural, ni mucho menos la identidad nacional. Debemos estar en constante, como se dice, de refuerzo nosotros mismos. Y yo definitivamente quiero que el estudiante del quinto de secundaria tenga a bien y tenga bien claro su identidad nacional para con su nación. ¿Por qué? Porque si tú tienes claro, tú vas a poder contribuir. Así como hoy en día están contribuyendo médicos, ¿no? De vocación y están contribuyendo con su país. ¿De qué forma? Salvando a su compatriota, ayudándole. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde no debemos perder la identidad. Y sobre todo, no podemos perder la empatía con nuestro propio, con nuestro hermano, y sobre todo nuestro hermano en Cristo. ¿Sí? Vamos a darle tres a cuatro minutitos para que ustedes después puedan... ¡Gracias! ¡Gracias!